Hola chicos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Ya estamos en la segunda sesión de trabajo de este periodo de trabajo en casa y pues bueno, vamos a trabajar con algo relacionado a los niveles de espacio. Recuerden que en la sesión anterior hablamos acerca de la idea coreográfica y la importancia que tiene el tener presentes los elementos básicos de los movimientos que son el tiempo, la forma, el espacio y la energía. Y en las sesiones anteriores estuvimos trabajando con los niveles de espacio también que son el personal, el total, el social. ¿De acuerdo? Entonces recordamos rápidamente a qué se refiere el nivel de espacio, que son todos los movimientos que implican un espacio preciso para ejecutarse. El componente espacio hace referencia por un lado a la forma y el tamaño de los movimientos que se realizan y por otro lado al espacio en el que estos se desarrollan o se imaginan realizar. ¿De acuerdo? Y bueno, en todo esto pues también hace referencia a los tres niveles de espacio, que son parcial, total y social. Que son el parcial, pues que son los movimientos que realizamos en el lugar, el total, en todos los movimientos que podemos realizar por todo el espacio que tengamos disponible y el social, pues todos los movimientos que podamos ya relacionar a los dos anteriores. ¿De acuerdo? Bueno, los parámetros del espacio son direcciones en sí, son direcciones y es el punto en el espacio circundante hacia donde se dirigen los segmentos corporales o desplazamientos, etc. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta sesión? Voy a investigar el concepto de los parámetros del espacio, que son dirección, dimensiones, ubicación, orientación, tamaño, foco, trayectoria y los niveles parciales. ¿De acuerdo? En su compilado les dejé una liga en los cuales ustedes pueden consultar para poder encontrar fácilmente estos conceptos y no tengan que estar batallando o tengan dificultades para realizar esta actividad. ¿De acuerdo? Yo espero que no tengan problemas para realizar esta actividad, sino cualquier cosa, por favor, hay que mandar un mensajito a sus tutores para que a su vez ellos nos puedan preguntar y nosotros también podamos aclarar sus dudas. Que tengan muy bonito día y nos vemos por la tarde para darles un ejemplo de la actividad del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.